Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas, espero que estéis bien, mucho ánimo, mucha fuerza, gracias por acompañarnos hoy, martes ya, pues vamos a abrir el canal de nuestro Instagram para conectar con Paula Zendejas, que va a ser la primera en todo momento, en cuanto aparezca, ya estamos con ella ahí, luego vamos a tener a Juan Magán, a Omar Montes y a Henry Méndez, espero que tengáis mucho ánimo para seguir en casa, gracias por vuestra compañía, vuestro cariño y un saludo a los que llegáis, a Alma Jiménez, a José Antonio Garrido, ¿todo bien, Rocío? Un besazo, gracias por estar ahí un día más, bueno, tiene Paula Zendejas una canción que se llama Gotitas de Viento, que dice algo así como Tormenta Tropical, casa con vistas al mar, no veas tú la que está cayendo ahora, Paula Zendejas, aquí es que no sé si sacar el móvil a la calle. Bueno, voy a conocer a Paula Zendejas, mientras que saludo a Laura, hola Laura, un besazo, me alegra verte ahí, a Bea Rosaleda, a Matisse. ¡Hola, Paula! ¿Qué tal, cómo estás? Encantada de saludarte. Un placer enorme. No te conozco personalmente, aunque he visto muchos vídeos tuyos, pero las circunstancias nos hacen que nos tengamos que conocer un poquito más de esta manera. Ya, está todo complicado, ¿eh? ¿Cómo lo llevas tú por allí? Bueno, pues intentamos hacer radio desde aquí, cada uno de mis compañeros desde el salón de su casa, y como por las tardes queremos seguir en contacto con vosotros, que nos dais vida por vuestras canciones, pues mira, hemos ideado esta forma de comunicación, y hoy estamos muy felices porque te tenemos, Paula Zendejas. No, yo estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Pues danos, dinos cómo es tu agenda estos días, porque te bicheamos en redes sociales y vemos que no te aburres. No, estoy aprovechando mucho componiendo, estoy haciendo mucha música, me compré un micrófono nuevo, todo el equipo que necesitaba, porque dije, guau, esto va para largo y necesito aprovechar, porque si no me volvía loca. Así que, nada, aprovechando mucho aquí la cuarentena, eso, componiendo, escribiendo, leyendo, cantando, o sea, estoy entretenida, ya me he acostumbrado y todo, luego me va a costar, ¿eh? Volverá la rutina, yo creo. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? A ver, antes de entrar en materia musical estrictamente, dinos qué series estás viendo, qué películas estás viendo así, tomamos nota, y como tenemos todo el tiempo del mundo, decimos, ¿esto no lo ha recomendado Paula? Paula. Ok, mirad lo que estoy ahora mismo, que lo he pausado para hablar contigo, a ver cómo puedo girar esto. Mirad lo que estoy viendo. Ah, que era un intermito vis-a-vis para hablar conmigo. Fíjate, lo he pausado, ¿eh? No, estoy súper cansada porque la verdad que yo no soy de series, o sea, yo en el día a día normal, mi rutina, no entra la tele, no la veo, no veo series, porque pelis no mucho tampoco, es que no consigo engancharme, pero ahora como tenemos tanto tiempo libre, estoy empezando a verme series, me he visto en la casa de papel, me la he visto entera, y ahora estoy con vis-a-vis, y me gusta, la verdad. Es tan entretenido, es que como no salgo de casa, digo, pues ya está, ¿qué hago? Tiempo libre, series. Claro, tenemos que estar en casa. El otro día vi un vídeo que hiciste de una vaquita o algo de eso. No, es que estaba componiendo y haciendo tonterías aquí con el ordenador, y yo estoy viviendo ahora con un amigo mío, yo vivo sola, pero ahora me lo he traído conmigo para no estar tan sola en cuarentena. Y entonces, nada, empecé con la broma, y al final acabé haciendo una canción de estas de risa, o sea, es algo para pasarlo bien, sobre la cuarentena, fue muy gracioso, lo pasamos súper bien, además, mi amigo no canta, no canta, y fue su primera vez cantando, así que fue mi ilusión y todo, está aquí conmigo riéndose. Oye, ¿dónde estás? ¿En qué ciudad? ¿De Madrid? Sí, yo soy de Madrid, madrileña, nací de aquí y vivo aquí. Ay, se me metió algo en el ojo. Perdón. No te preocupes. Así que sí, madrileña, vivo aquí en Madrid. Paula, me estaba acordando hoy mucho de ti, sobre todo ahora, porque yo estoy en Málaga, y está cayendo una, y me acuerdo de tu canción nueva, que se llama Gotitas al viento, donde hablas algo así como una tormenta tropical en una casa con vistas al mar. Más o menos tengo esa suerte de tener vistas al mar, porque estoy en Málaga, pero no veo la que está cayendo. No voy a acercar el móvil allí, porque yo no tengo mi salón tan ordenado como el tuyo. Ya, bueno, tampoco está muy bien, pero bueno, no te preocupes. Pero bueno, vamos a centrarnos en Gotitas al viento. Paula, esa es tu nueva canción, ¿verdad? Ajá, es mi nuevo single, salió hace como una semanita o algo así, y es con un artista colombiano que se llama Faith. No sé si lo conocéis. Háblame de ese tema y sobre todo del vídeo, cuéntame alguna anécdota, cómo se nota que esto lo grabaste antes de la cuarentena y todo esto. Exacto, pero justo antes, porque ¿cuánto fue? Pues como dos semanas o tres antes de que empezara todo esto del confinamiento. De hecho, yo estaba en México cuando empezaron a cerrar todo aquí en España y me tuve que volver. Pero sí, lo grabamos justo antes en Miami, ese cerradaje de Miami. Pues cuéntanos cosas, la canción, cómo surgió, a quién está dedicada, qué tienes tú que ver en la localización. Seguro que tienes alguna anécdota para compartir con nosotros, Paula. Pues a ver qué te puedo contar. Esta canción salió el año pasado. La compuse con mi productor que se llama Liz y con Tangana también, que estábamos ahí un día de sesión y salió esta canción. Queríamos hablar de una relación pasada. Al final a mí me gusta mucho componer sobre mis experiencias, lo que me pasa por dentro, lo que siento yo. Y me apetecía eso, una canción que hablará de cuando extrañas a alguien y quieres volver a repetir esas cosas que veías con esa persona. Entonces, lo especial de esta canción es que cada frase que digo, como por ejemplo una casa con vista al mar, todo esto, hace referencia a experiencias mías, pero metafóricamente, por así decirlo, intenté coger objetos, localizaciones, lugares que me inspiren algo y llevarlo como a la vida real. Gotitas al viento. Y dices que estos días estás escribiendo mucho. ¿Cómo sería lo próximo tuyo? Paula, ¿qué nos podrías avanzar? ¿Estás cogiendo así una línea similar a Gotitas al viento? Vas en plan, olvídate ese otro tema. ¿Cómo va a ser lo próximo? ¿Qué nos podrías avanzar? Pues la verdad que estoy como indagando mucho en mí, en mi voz, en... No sé, estoy escribiendo cosas muy diferentes y también sonidos distintos. Lo que viene ahora dentro de dos mesecitos o algo así, sacaré una colaboración nueva que me hace demasiada ilusión y es mi tema favorito mío hasta la fecha. O sea, estoy como con demasiadas ganas de que todo el mundo lo escuche y es distinto, es muy nostálgico, es muy especial. No sé, estoy haciendo muchas cosas. Es que al final consumo mucha música y me inspiran un montón de artistas distintos. Entonces creo que por qué no, por qué no indagar, investigar y componer lo que te salga en ese momento. No tiene por qué ser todo yendo por un mismo hilo. Siempre y cuando mantengas tu esencia creo que se puede experimentar. Y evidentemente no me vas a decir con quién en la colaboración. ¡No puedo! Pero, ay, es que ojalá pudiera. Es que quiero que pase ya estos dos meses y que lo escuchéis porque es demasiado especial para mí, pero no puedo deciros nada. Ojalá pudiera. Pero, wow, estoy súper emocionada. Entonces, Paula, esta canción, digamos que Gotitas al Viento se va a mantener en la radio, por ejemplo, en la nuestra, hasta que llegue esa colaboración, ¿no? Bueno, exacto, sí, es lo siguiente que voy a sacar porque tengo mucho material para hacer álbum. O sea, estoy pensando qué hacer un poco con, qué hacer lo siguiente porque con toda esta situación se ha parado todo mucho y me estoy replanteando un poco y calendarizando todo otra vez. Pero, sí, en principio esa es la idea, que el próximo single sea otra colaboración y estoy segura de que a todos los que hacéis aquí os va a encantar. Y, de momento, eso hasta que todo se normalice. También tenía muchos conciertos este verano y, bueno, me da a mí que sintiéndolo mucho se va a tener que cancelar. Entonces, estamos viendo a ver qué pasa. Bueno, ya nos has dejado con la intriga. Por ahí están diciendo, pregúntale si es chico, chica, si es de aquí, si es de fuera. Vale. Te lo están preguntando ahí, ¿eh? Eso sí lo puedo contestar. Es chico y es de aquí, de España. Ajá. Ya está. Y no lo has nombrado hace un ratito hablándome de otras cosas, ¿verdad? No lo sé, no lo sé, no lo sé. No quiero decir nada más, es que no quiero olvidar. No me gusta decir nada hasta que no sale. Pero, bueno, ya está. Es chico y es de aquí y ya no podemos decir nada más. Oye, cuéntame, Paula, en nuestra tierra, en Andalucía, ¿qué conoces? ¿Tiene algún sitio favorito? No sé, cuéntame tu relación con nuestra tierra, Andalucía, donde se escucha Canal Fiesta, en la FM, pero nuestra radio ya sabes que no tiene fronteras. Pero dime del sur, ¿qué conoces? Que me hace ilusión saber en qué sitio has estado de aquí. Pues, mira, tengo que decir que tengo familia en Sevilla. Tengo a mi tía y, de hecho, mi mamá es andaluza. Aunque yo no tengo nada de acento andaluz, porque, al final, mi madre se vino a vivir a Madrid hace mucho tiempo y, aunque ella tiene acento, a mí nunca me lo pegó. Pero ella es andaluza, ¿qué conozco? Ojo, es que me encanta toda Andalucía, en realidad. He ido a... ¿dónde he ido? Málaga, he ido a Cádiz también, Palos de la Frontera, o sea, a mí me encantó. Fui a la playa, ¿qué más? Conozco bastante. Conozco bastante allí a Andalucía, pero quiero más. Y, de hecho, las playas de allí me parecen increíbles. O sea, de lo mejor que he visto yo. Yo he estado, por ejemplo, en Mallorca, Menorca, todas las Islas Baleares, Canarias, pero no... Tienen algo diferente las playas de Andalucía. Es como entre montaña, pero también, no sé, es precioso. Me encantó. Qué bien. Qué pena que no podamos disfrutarla. Con todo esto más, espero que tengas tiempo de venir también aquí a disfrutar de nuestra tierra. Olvídate. A mí me encanta, Paula. Sí, qué guay. Cuando escribiste esa, ¿qué tenías? ¿El corazón partido? Sí. De hecho, la compuse justo cuando estaba con un poquito en el mood de este desamor y de repente aparece otra persona que dices como... Ay, como que te da la bombilla, ¿no? Y se la dediqué a esa relación pasada. Es que suelo escribir siempre sobre sentimientos míos de amor, ¿eh? Soy muy sentimental yo. Supongo que lo próximo también está basado en experiencias reales, en tu día a día, no sé, tu desamor, amor. Total, la próxima canción habla de... Es que no quiero... Ay, es que no quiero... Al final digo el título y todo. No pasa nada. Hablamos de tema. No te quiero poner en ningún compromiso. Vale, no, no, mejor. Pero decís oír la típica que la va a agafar y lo va a decir. Y luego voy a llorar cuando termine este directo. No te preocupes, no pasa nada. Queremos eso ni mucho menos. Hay otra canción que se llama Diez Minutos que es una de las más vistas en tu canal de YouTube, por ejemplo. Sí, esa es una colaboración con un artista mexicano que se llama Mario Bautista y la grabamos también el año pasado. Él vino para Madrid y nos conocimos por primera vez en el rodaje. O sea, no le conocía, nos conocíamos solo virtualmente. Y es un amor y la verdad que esa canción es muy especial porque el videoclip, el rodaje fue genial. Ahora vamos en una casa con un director súper joven y emergente. Que me encanta eso también, ¿no? Poder como apostar por el talento emergente y español. Así que sí, fue una experiencia súper guay. Y a Mario, supongo que no nos estará viendo por horarios, pero si me ve, le mando un beso enorme. Que lo adoro. Paula, una curiosidad. ¿Te dedicas por entero a la música o tienes otras actividades? Pues estoy al 100% en la música. Dejé, bueno, he hecho muchas cosas en mi vida, aunque sea joven. Pero he trabajé en muchos sitios hasta el año pasado. No, hasta el anterior. Hasta hace dos añitos estaba con mi trabajo normal. Estaba en mi universidad. Yo tenía, o sea, estaba estudiando una carrera. A la vez trabajando. O sea, estaba haciendo muchas cosas. Y aparte hacía los covers por Instagram. Y ya es verdad que todo se... La vida se me fue cruzando y me fue dando señales de... Paula, yo siempre sabía que quería dedicarme a la música, ¿no? Pero como que no tenía esa oportunidad. Y me encontré con Alice, con mi productor. Empezamos un proyecto juntos, componer. Y ya dije, ok, ya es el momento de dejar todo lo demás. Y centrarte a full en esto. Y hasta hoy. ¿Y quién te iba a decir a ti que haciendo cover... Yo recuerdo el Despacito, uno de los más sonados. ¡Sí, qué fuerte! Despacito con tu personalidad absoluta. Fíjate quién te iba a decir a ti que haciendo cover, en plan, me gusta cantar, voy a demostrarlo en redes sociales. Y que incluso ibas a tener esta grandísima oportunidad de dedicarte a la música. Y de hacer ya cosas más a lo grande. Fíjate, es un sueño hecho realidad totalmente, Paula. Total, total, total. O sea, a mí... Yo la primera vez que subí un cover era en casa de un amigo. Porque yo siempre he amado cantar. Desde que era una bebé, mis papás me ponían Tamara, por ejemplo, que amo a Tamara, Marisol, los Bee Gees, los Beatles. O sea, siempre ha habido como mucha cultura musical en mi casa. Y siempre he cantado. Pero eso, en el colegio, siempre buscaba la oportunidad. Pero nunca se daba de verdad, ¿no? Y con esto de Instagram, la verdad que fue una herramienta... O sea, me abrió demasiadas puertas. Porque me veía gente de todas las partes del mundo, al final. O sea, yo hacía un cover de Maluma y Maluma de repente un día me repostea. Y es como, a ver, me explota la cabeza. O sea, ¿cómo puede ser que él no esté viendo a mí, yo en Madrid? O sea, me abrió muchas puertas todo eso. Y para trabajar con productores, conocer un montón de gente nueva. Y no sé, me abrió mucho mundo. Y a partir de ahí, pues, todo fue surgiendo. Conocí a Liz, empezamos el proyecto. Componíamos mucho. Desde el primer día ya salió una canción. Y fue como que hay algo grande aquí, ¿sabes? Está pasando algo. Qué curioso. Tú hacías cover y ahora hay gente que hace cover de Paula Cendejas. Es que eso es muy fuerte. Es que yo lo pienso, digo, madre mía. Es que yo me he tirado cinco años haciendo versiones de otros artistas. Y ahora hay gente que me versiona a mí. O sea, es como muy fuerte. Me parece tan especial. Y no sé, creo que es lo que anima a los artistas a que al final sigamos y creamos en nosotros mismos. Porque hay veces que hay momentos en los que ni tú mismo crees porque dices, guau, algo pasa, hay complicaciones, dudas de ti mismo. Y luego piensas en toda la gente que está ahí contigo y que te apoya desde hace años. Y dices, es que cómo no voy a seguir. Es muy importante eso. Así que a todos los que me veis, os mando un beso enorme. Pues, Paula, ha sido un placer conocerte. Yo he apuntado algunos titulares de esta conversación. Uno, que próximamente con un gran artista de renombre. Dos, que le encantan las playas de Andalucía. Sí. Y que tiene mucho talento, que te acaba de comprar un micro y que durante esta cuarentena seguro que nos va a regalar. ¡Ah, que lo tiene ahí! Sí, es que tengo aquí, bueno, he hecho aquí un mini tal. Tengo aquí mi micro, mis cascos, mi tarjeta de sonido, todo. O sea, lo hago muy casero, obviamente, porque estoy empezando a aprender a producir y todo, pero poco a poco. Ajá. Bueno, pues ha sido un placer de verdad conocerte, Paula, que nos gusta mucho la canción. Un placer enorme. Gracias al viento. Que cuando puedas contar algo, por favor, avánzanos algo. Y por ahí dicen que se cante algo. No sé si te apetece, si no, te vemos en tu canal, que sabemos que siempre nos sueles regalar algo. Es que no tengo ni guitarra ni nada y no sé cómo nos canta aquí a capela. Como tú quieras, si no... Podemos hacer una cosa, podemos quedar, cuando sepas avanzar, cuando te puedan, te den ok para avanzar más del hit. Yo hablo con tu equipazo, que por cierto, doy las gracias sobre todo a Lucía Bravo, porque gracias a ella estamos teniendo a muchos artistas. Si quieres, cuando tú puedas decir más, le dice a Lucía, oye, vamos a hablar con los del fiesta, y le doy todos los detalles del nuevo single y me lo canta. Oye, vais a flipar, va a ser, oye, es que para mí es súper especial y estoy segura de que os va a encantar, es muy nostálgico, súper bonito. Es como algo diferente, es a lo que viene siendo Gotitas, o sea, es otro universo, va a ser muy guay. Pues lo esperamos con muchas ganas. Mientras tanto, cuídate mucho y te agradezco un montón que te has abierto la puerta de tu casa. Ahora te dejo que sigas viendo la serie. Voy a seguir, voy por el temporada 2, capítulo 12. Ya casi por la 3, pero ya me queda, ¿eh? Ya no te quedas. Bueno, ha sido un placer conocerte. Igualmente, gracias a todos que me veis y cuidaros mucho, quedaros en casita. Igual, chao. Paula Centeja, buen rollo y energía positiva. Te espero luego con Juan Magán, con Omar Montes y con Henry Méndez. Gracias a todos por estar ahí. Somos Canal Fiesta.